Bueno, nosotros desde el punto de vista de empresarios, el sector que yo represento, yo soy de los fundadores de la Asociación Nacional de Fabricantes de Muebles, pasado presidente, y tenemos una gran preocupación, especialmente en todas las pequeñas empresas. Básicamente nuestro sector sobrevive a este proceso, porque estamos viviendo un tiempo difícil para nosotros sobrevivir. Ya aquí los grandes empresarios son los pelereístas, esos son los que manejan la economía, los que están tomando decisiones del futuro de nosotros. Y nosotros, a base de muchos sacrificios, los que pagamos los impuestos, estamos sosteniendo una maquinaria corrupta que está estrangulando a este pueblo dominicano. Yo pienso que hay que hacer una reflexión profunda y hay que tocar los corazones de muchos dominicanos, especialmente la gente pobre, la gente que cree que con una cajita va a sobrevivir. Usted recibe una cajita a fin de año y se pasa 12 meses sin comer. Es difícil sobrevivir. De que hay que hacer un cambio. La impunidad, la corrupción y la delincuencia están acabando con nuestra sociedad dominicana. Y nosotros los empresarios estamos muy preocupados porque no sabemos cuál es el futuro de nuestros hijos. Especialmente yo que tengo nietos, me preocupa mucho el futuro de nuestro país. Yo siento que hay una gran necesidad. Yo siento que hay una población silente, especialmente la gente de las iglesias, que están sufriendo en carne propia lo que está pasando. Que de cierta forma ya están conscientes de que hay que cambiar el rumbo del país. Y para cambiar el rumbo del país hay que lograr sacar a esta gente del poder. Porque ya la justicia es un negocio abierto, donde hoy en día estamos viviendo cosas que nunca habíamos pensado que iban a pasar en otro país. Hay una descomposición social. Es una lástima ver la cantidad de jóvenes nuestros que andan delinquiendo en la calle, que andan robando. Pero muchas veces vamos al barrio a las 9 de la mañana y encontramos un colmado a 10 o 12 jóvenes, pasillando. No hay dónde trabajar, no hay empleo. Aquí la economía se ha concentrado en grupos importantes que manejan prácticamente todos los negocios, que son el centro de los negocios. Si se dan cuenta, inclusive podemos ver que la mayoría de los bancos se han fusionado. Todos los grandes se han juntado con los grandes. Y los grandes comerciantes básicamente son los dirigentes del PLD. En todas las empresas que nos metemos encontramos que están metidos ellos. La construcción aquí es manejada por ellos. Por compañías como Bedrea, que vino de Brasil y se ha instalado aquí. Todas las obras grandes la están haciendo a ellos. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, de eso que se nutren ellos. Que tienen grandes capitales hoy. Yo, por ejemplo, al llegar a mi provincia me encuentro como con 5 o 6 guaguas nuevas. Sin letrero. Llenas de banderas. Llenas de publicidad del PLD. Y definitivamente que lo único que puede hacer República Mexicana es que lo que hizo el pueblo, que puso al PLD, quitar al PLD del poder. Definitivamente que yo creo que llegó el momento. Yo espero que se dé este cambio. Que todos los partidos que tienen conciencia, como es el caso de Guillermo Moreno, que es una persona que se ha mantenido firme, se una a Luis Abinader para que podamos lograr hacer el cambio que hay que hacer y comenzar a crear una nueva República Dominicana con valores, con principios. Que se mantengan los valores patios en nuestro país. Que hoy en día ya se ha olvidado la bandera, se han olvidado los principios y los valores que nos dejaron estos antecesores. Porfirio, usted hablaba de que los empresarios ahora son los gobiernistas, ¿verdad? Los PLDistas. Y que entonces no han hecho que nosotros seamos los que tengamos que sustentar a ese grupo. Yo le llamo la industria clientelista y populista, pero eso es una cosa mía. Usted no tiene que responder así. ¿Los empresarios entonces se han asociado a ese grupo? ¿O le han permitido o ellos se han impuesto? ¿Cómo ha sido la cosa? Podríamos decir que los grandes capitales se han juntado. Ahora nosotros los pequeños y medianos empresarios, que somos los que pagamos fielmente los impuestos, porque si no los pagamos no podemos trabajar. Ni sabemos cómo evadir porque no tenemos grandes capitales para jugar con eso. Definitivamente que ha absorbido prácticamente. Si te das cuenta, en otro país, principalmente en las ciudades importantes del país, ya que la mayoría los colmaban quebrados. Porque grandes capitales se han juntado y han creado grandes empresas, donde tú encuentras grandes centros comerciales, donde tú puedes comprar todo lo que tú necesitas, a costa de una cantidad de negocios pequeños, que mantenían una empleomanía que hoy no la pueden sostener. Y si te das cuenta también, si te encuentras en las ciudades grandes, te vas a encontrar con una cantidad de empleos informales en la calle, de gente vendiendo en las esquinas, en los semáforos, para sobrevivir. Entonces, hoy en día también, el costo de la vida, no hay cómo sostenerlo. Yo que soy un empresario, tengo más de 100 empleados, muchas veces me siento preocupado. Cuando le pago la nómina, pensando, ¿qué van a hacer ellos con este dinerito que van a recibir? Entonces, hay una situación, un desequilibrio total, que ha generado una gran violencia en nuestra sociedad, y que ha generado una delincuencia insostenible. Porfirio, pero esos grupos empresariales, ¿se han juntado porque el gobierno, esa corporación plenarista, lo ha obligado, lo ha arrastrado, o porque ellos han querido unirse en bucas de beneficio? ¿Qué es lo que se da? Básicamente, tener el poder en la mano. El mejor, la empresa más grande del país se ha convertido en el PLD. Es la que genera la mayor cantidad de empleo. A cualquier persona que está por ahí, si vota morado, le ponen un empleo. Si no le tiene el empleo, le pagan un sueldo mensual. Si te das cuenta, en el banco de reservas, los fines de mes, no hay forma de penetrar. De tanta gente haciendo fila para cobrar un dinero que le pague el PLD, sin trabajar. Entonces, ¿qué han hecho esta gente? Que se han asociado con otros capitales, para manejar toda la parte financiera que maneja el Estado. ¿Quién es la gran empresa? El Estado, hoy en día. Te das cuenta, todas las construcciones de escuelas, todos los muebles escolares, lo manejan empresas grandes, que se unen. Sin embargo, se le está dando algunas cositas a los pequeños para decir que se están complaciendo. Pero definitivamente, todo esto está manejado. ¿Cuánta información tenemos nosotros de los negocios que se están haciendo, inclusive con las compras de terrenos, para hacer las escuelas, donde un terreno que cuesta 10 millones de pesos, le ponen 20, 24. Y eso lo sabemos todos. Y todo el mundo lo denuncia, pero no pasa nada. Gracias, Porfirio.